hola cómo están mi gente bonita cómo se la están pasando espero que estén todos muy bien bueno chicos hoy les traigo otro vídeo que tenía aquí guardado en mi celular y ya me estoy dando tiempo de poderlos editar por fin porque ya me siento mucho mejor gracias a dios y déjenles hablar un poquito sobre este pastel nada más les voy a decir lo necesario y el resto del vídeo se los voy a dejar como si quita pues para no enfadarlo sale bueno este pastel es de dos pisos este pan que estoy forrando es de 6 pulgadas y el otro que voy a forrar ahorita es de 10 pulgadas todo el pastel está cubierto con la crema de mantequilla les voy a dejar los links de varios vídeos en la caja de información para cuando terminen de ver este vídeo pasen a checarlo y también yo sé que muchos de ustedes se preguntan sobre estas toallas que estoy utilizando son unas servilletas de papel de la marca viva me gusta utilizar esas porque no tienen grabado entonces pues se pueden alisar muy bien y las utilizo para darles un alisado más bonito a los pasteles nada más que si no en cualquier crema de mantequilla se puede chicos tiene que ser una crema de mantequilla que tiene mantequilla y manteca así es que mucho ojo en eso sale este pastel es de sabor vainilla es del pan casero también les voy a dejar el link de el pan que hice y de relleno la persona quería fresas frescas picaditas me gusta ponerle un poquito de glaseado de fresa para que pues tenga todavía un sabor más rica las fresas ya saben que son ácidas y pues el glaseado les ayuda un poquito con eso bueno chicos también les digo que voy a poner soportes los soportes que utilizo para este pastel son de los popotillos que se utilizan normalmente para las malteadas yo los compro la tienda hobby lobby también los he visto en la walmart y en la micos esto que estoy poniendo aquí los he utilizado hasta para los pasteles de tres pisos y pues no tengo problema de nada sale también las restas las decoraciones unas van a ser en fondant y las demás las voy a hacer utilizando unas duyas y los dinosaurios que voy a colocar aquí son de papel comestible ya saben que yo utilizo el papel de azúcar me gusta bastante y ahorita lo que están viendo es que estoy haciendo un volcán que va a llevar este pastel a mero arriba y para hacer ese volcán utilizo el rice crispy que son como un cereal de arroz siempre cuando hago figuras así que van a ser grandes utilizo esto de fondo pues para no gastar mucho mucho fondant también y pues si no quieren hacer un pan nada más para ponerlo arriba este este cereal de arroz sirve bastante para modelar las figuras ya aquí nada más lo estoy cubriendo con crema de mantequilla y lo que le voy a poner al último como lava va a ser chocolate ganache en color rojo sale chicos así es que les espero que les haya servido esta información les voy a dejar todavía más detallitos en la cajita de información sale así es que aquí les dejo este vídeo espero que les guste saben que me apoyan bastante con su dedito arriba compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y suscribiéndote a mi canal en dado caso no lo has hecho sale aquí se los dejo como es musiquita y nos vemos más adelante se cuidan bye bye y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!